El libro de actas varias de la Municipalidad de Patrón, del Departamento de Chimaltenango. En el municipio de Patrón, del Departamento de Chimaltenango, el día 25 de julio del año 2018, siendo las 10 horas en punto constituidos en la sala de sesiones de la Municipalidad de Patrón, los señores Reyes Patal Dios, alcalde municipal, Carlos Sir Citán, concejal 1 municipal, el Víloco Convoch, síndico 1 municipal, Francisco Javier Cicacanichén, síndico 2 municipal de la Municipalidad de Patrón, el ingeniero Pedro Bonilla Juárez, jefe de gestión ambiental de la Dirección General de Caminos, el ingeniero Alejandro Lobos, auxiliar de Ingeniería del Departamento Técnico de Ingeniería, el ingeniero Juan Pablo Valles Solares, consultor del Banco Interamericana del Desarrollo, miembros del órgano de coordinación del Consejo Comunitario de Desarrollo del Cacerío Chayá Molino del municipio de Tecpan, Guatemala, miembros del órgano de coordinación del Consejo Comunitario de Desarrollo del Cacerío Cruz de Santiago del municipio de Tecpan, Guatemala, órganos de coordinación del Consejo Comunitario del Cacerío Los Pinos del municipio de Patzún, ambos del Departamento de Chimaltenango. Quienes se verán afectados con la agravación sobre sus bienes inmuebles referente a derecho de vía y otras necesidades que sean necesarias para la construcción de la carretera. Asimismo, la asistencia de Marvin Mosvaldo Zipatiaqui, secretario municipal, quien certifica para dejar constancia de lo siguiente. Primero, toma la palabra el señor Reyes Patalios, alcalde municipal de Patrón, Chimaltenango, quien expone a los presentes que el objeto de esta reunión es para tratar el tema de la construcción de carretera entre el municipio de Patzún hacia el municipio de Tecpan, Guatemala. Expone que desde el inicio de este gobierno municipal, la prioridad ha sido la construcción de la carretera. Ante dicha necesidad, se han realizado también gestiones ante las entidades correspondientes. Por lo que da la más cordial bienvenida a todos los presentes para tratar dicho tema. Segundo, toma la palabra el ingeniero Pedro Bonilla Juárez, jefe de gestión ambiental de la Dirección General de Caminos, quien manifiesta que esta reunión es de suma urgencia para presentar el proyecto ante el Banco Interamericano de Desarrollo, que financiará la construcción de la carretera entre Patzún y Tecpan, y ver la posibilidad para que el próximo año 2019 se inicie con el proyecto referente a la construcción de la carretera entre los municipios identificados en el acápice de este centro. Tercero, toma la palabra el ingeniero Juan Pablo Valle Solares, consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, quien va a financiar el proyecto antes mencionado. Dicho banco, para poder proporcionar el financiamiento, debe de hacerse cumplir ciertos requisitos. Los vecinos deberán ser afectados con el paso del tramo de carretera, y para ello deberán celebrarse o cederse servidumbre de paso o derecho de vía. Compensado por la institución de caminos. La política de caminos es que sean afectadas las propiedades la menor cantidad posible. Dicho proceso conlleva los siguientes pasos. Diseño de obra, identificación de afectaciones, consultas, estimaciones de compensación, acuerdo, gestión de pago de compensación, pago o compensación, el cual puede ser a través de compensación monetaria u otros. Para la legalización, para la elegibilidad, todos son elegibles para la compensación, independientemente se cuentan con título de propiedad o justo título. Son compensables las residencias, comercios, terrenos, cultivos, árboles, escuelas, iglesias, siendo los responsables para dicha compensación la dirección general de caminos y contratistas. Los vecinos texpanecos instan que se lleven a cabo los trabajos referentes a la construcción de la carretera, ya que es una necesidad urgente que será a beneficio de los texpanecos y pasioneros. Asimismo, solicita que el puente Chayá sea remozado y no reemplazado, ya que es un patrimonio texpaneco a la que el ingeniero Pedro Bonilla Juárez manifiesta que se tomarán las consideraciones necesarias ante lo expuesto por uno de los texpaneos. Cuarto, toma la palabra el señor alcalde municipal, quien expone que se compromete a darle seguimiento con el tema de drenaje para que el trabajo quede garantizado. Asimismo, solicita la buena voluntad y los buenos oficios de los vecinos para apoyar con dicho proyecto. El cocode de Cruz de Santiago, Tecpán, Guatemala solicita información que tanto afectará a la iglesia católica a lo que el ingeniero Pedro Bonilla manifiesta que no afectará a la iglesia y si llegará a necesitar parte de dicha instalación se repondrá lo necesario. Lo que sí se afectará será el muro de la escuela del caserío Los Pinos del municipio de Pazul del departamento de Chimaldena. Quinto, los vecinos a quienes se les afectará sus bienes y muebles están anuentes a la ejecución del proyecto de construcciones de la carretera entre los municipios del departamento hacia Tecpán, Guatemala, ambos del departamento de Chimaltenango y de lo necesario que se requiera para dicha construcción. Sexto, después de haber sido socializado, no habiendo otro asunto a tratar, se finaliza la presente a una hora con 35 minutos después de su inicio. En el mismo lugar y fecha de su inicio, damos fe a los que Ineia intervenimos. Muy bien, entonces... Tal vez hay una observación que, este, Cruz de Santiago, no es que se viva esa fea. Ah, muy bien, voy a testarlo entonces. Gracias. Gracias.